Con la finalidad de incentivar la práctica del deporte ciencia, y tras los logros obtenidos por Fernando Hidalgo, el Instituto Peruano del Deporte realizará escuelas deportivas de ajedrez. Julio Vélez indicó que se viene coordinando la realización de esta actividad. Como te digo, son cosas que salen de la programación que tienen anualmente, pero con eso lo estamos coordinando con el presidente de la Liga de Ajedrez, para que todo salga bien, porque es el responsable directamente y con el IPD. Aunque existen talentos en la región, según Vélez, son pocos los estudiantes que se dedican a la práctica del ajedrez. Aseguró que es necesario incentivar a los jóvenes para que practiquen y masifiquen este deporte. Agradecimiento también al gobierno regional y a la persona, a la Liga Distrital de Ajedrez, para poder ya incentivar y dar el lanzamiento único para el próximo año, para apoyar más a este deporte ciencia. Las escuelas deportivas se realizarán en coordinación con la Liga de Ajedrez. Vélez indicó que se está coordinando con Lima para conseguir financiamiento. Señaló que la actividad se desarrollará en el Coliseo Perú. ¿Hay ambientes para desarrollar el ajedrez masivamente? No tenemos, se le ha dado un ambiente a la Liga de Ajedrez, pero cuando tengamos una actividad, un evento, le vamos a proporcionar al Coliseo Perú. Además de las escuelas deportivas, para el próximo año, se está programando competencias escolares, con la finalidad de obtener más talentos. Vélez aseguró que se pedirá apoyo a las instituciones públicas y privadas. No es fácil, pero vamos a intentar mediante, por si el IPD ofrece las instalaciones, va a ser eventos, no en el Coliseo Perú, no como te digo, no, y pedir el apoyo, no, de las instituciones, no tanto privadas como también nacionales, no, es lo que se quiere. En Tacna existen talentos, solo que no cuenta con el apoyo necesario para darse a conocer. Aseguró que las escuelas deportivas serán gratuitas, para que la mayor cantidad de niños practiquen el ajedrez.